El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Con las siete once minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis. Esta mañana temprano revisé la vaina del tiempo de James Uriel. James Uriel ha avisado que va a llover en el día de hoy en su cuenta de YouTube. Tiene un video ahí y está informándole a la gente. Vamos a escucharlo de su propia voz. Por favor. No voy a quedarme solo con las citas y no vamos a escuchar a James Uriel. Digo, menciono a James Uriel porque James Uriel se ha convertido en el meteorólogo más influyente y de más credibilidad de la República Dominicana. Tremendo trabajo que hace James Uriel. Síganlo en su canal que todos los días él postea videos temprano. El señor Suriel. Bien. James Uriel. ¿Qué es Romo, James? Eh, James Uriel, ¿cómo es? Yo le digo Jim. Yo le digo Jim. Señor Suriel. Yo le digo el señor Suriel. Hay uno de los dos que es lequilla. No sé si es Jim o el James. No sé si es el... Bueno, vamos a decirle el meteorólogo Suriel. Exacto. Y ahí quedamos, entonces nosotros... Suriel, Suriel. Quedamos nosotros... Límpico. Es Suriel, quedamos limpio. Ya sabemos, Suriel es Suriel. Pero este fenómeno astronómico, el afelio, vamos con las informaciones meteorológicas. Es lo que está diciendo señor Suriel. Porque hemos tenido en las últimas 24 horas la influencia de la onda tropical número 17 que lentamente se mueve hacia Jamaica. Ha avanzado por la misma zona por donde transitó el huracán Beril en los últimos días. Aquí la onda tropical en las últimas 24 horas, tanto al sur de Puerto Rico como al sur de República Dominicana, ganó núcleos nubosos y también tronadas. Es por eso que se han desarrollado precipitaciones entre moderadas y fuertes, tanto en Puerto Rico, también en algunas islas de las Antillas Menores, como en República Dominicana y también en Haití. Veremos cómo en el transcurso de las próximas 24 horas, en la medida que la onda siga moviéndose hacia el oeste, tendremos esta variación en cuanto a las temperaturas, porque sus remanentes seguirán en el territorio nacional, aportando más precipitaciones entre moderadas y fuertes. Así que mucha atención porque hoy podrían desarrollarse también algunas inundaciones repentinas, especialmente inundaciones urbanas. Esto por los núcleos nubosos que estarán llegando hasta el territorio nacional. Ahora en el transcurso de la mañana veremos esa misma nubosidad cubriendo casi todo el territorio nacional y cerca del mediodía extendiendo las posibilidades de precipitaciones en gran parte del país. Para la tarde, la noche, seguiremos con más lluvias, pero concentradas de manera especial hacia el sur, suroeste y cordillera central. Durante este fin de semana tendremos la llegada de la nube de polvo del Sahara que hoy estará llegando a Puerto Rico y mañana en la mañana estará cubriendo la parte este del territorio nacional. Durante tres días tendremos el polvo sahariano incidiendo en nuestra zona de pronóstico. Este sábado, el domingo, el lunes, ya en la tarde... Ya, ahí saben. Viene el polvo del Sahara y va a seguir lloviendo. Sí. Ayer se dijo toda la mañana, toda la tarde. ¿Qué iba a llover duro en la tarde? Yo lo sabía. Entonces, siempre la misma quejadera de la gente. Yo no entiendo, o sea, yo quiero entender. Es que ustedes son tan reacios a aprender de las experiencias pasadas. No, dalo así, no entiendan nada. No, yo quiero entenderlo, de verdad, a mí me da curiosidad. Porque ayer vimos carros ahogados en la Churchill con la calle que está frente al Club Paraíso. No está ampliamente extendido que ahí se han ahogado hasta camiones. En la Luperón, pila de carro quedado. Pero, mi amor, hay una cuestión que se llama histórico. El río Luperón. El río Luperón, que cruza el distrito de Norte a Sur. Señores, pero ayer hasta la gente se metió en el charco de la Tunti. No. Ahí pasando. Pero, por favor. Vi un señor en una camioneta en el Club Los Prados, ahí en ese charco también. Señores, ¿se han quedado camiones? Ahí habían varios vehículos. O sea, en todas las calles que en el pasado se han ahogado vehículos, vimos más vehículos ahogados. Yo les pregunto a los que son necios. Es que ustedes no tienen capacidad de razonar. Entonces, la culpa después de Carolina, del gobierno, que no hizo aquello, que Luis Abinader, que venganme a una zanja, ven, ponme alcantarilla. Ustedes saben que este país tiene un problema de drenaje en la capital. Y Santiago tiene el mismo problema que nosotros. La ciudad es grande, aquí no tienen drenaje. Se construyeron sin drenaje. Se hicieron sin drenaje. Todas las ciudades se inundan. La capital, Santiago, Santo Domingo Este, el diablo. Entonces, ustedes no lo saben. Si usted ve que se nubla, usted no tiene materia gris en el cerebro. Pero algo bien positivo para todos ustedes. En el presupuesto de 2025 se contempla la reconstrucción de los drenajes y de todas las cuestiones. Esperen hasta 2000... En 2030, porque eso no se va a acabar. Eso no se da de una vez. Y claro, es un problema que hay que enfrentarlo, pero no es una varita mágica. Pero no voy a decir algo. Pueden resolver ese problema, pero pueden hacer el trabajo para resolver ese problema. ¿Qué hacemos con ustedes que tiran fundas de basura? ¿Qué hacemos con ustedes que tiran la basura en la calle y tapan los drenajes? Por más trabajo que sea, se le puede hacer un boquete del tamaño de la fosa de quién? De Milwaukee. Peor. Y como quiera, esa basura va a tapar todo. Mientras tanto, carro ha jogado. Vamos a comer. Me están ganando. Yo ayer hice la ruta difícil, precisamente previniendo todo ese tipo de cuestiones. Salí a las 6, llega a las 10 de la noche. En un trayecto me tomó... 2005 minutos. Está bien. Pero dos, me ahogué. ¿Qué es lo importante? Saco de tapones. Sí, pila de tapones. Hay que tener un plan de contingencia. Se pone a complicar la calle, parece una bomba, bebé. Bueno, los chiques de aquí hicieron un video de cómo estaba esto por aquí. A las 6 de la tarde. A mí me dio miedo. Sí, a las 6 de la tarde. Ya háganse adultos, ya cada vez caen aguacero en la misma historia. ¿Por qué el gobierno no lo dijo? Sí, el Estado lo comunicó a través del organismo que existe para eso, que es Metrología. Y ahí le dijo que iba a caer mucha agua a ustedes. Todos los medios publicaron que iba a caer mucha agua. Nosotros mismos ayer nos pasamos la mañana hablando de que a partir de las 2 de la tarde iba a llover mucho. Y hoy también va a llover. El COE dijo que tuvieran ready porque en el lapso de la mañana, a las 10, ellos elevaron a Amarilla varias provincias que desde la noche antes estaban en alerta verde por esa agua que iba a caer. Y ya en la tarde elevó a Alerta Roja al distrito y la provincia de Santo Domingo. Háganse responsables de sus decisiones. A usted se le informa. Y si usted decide mal, háganse responsable. Diga, yo estaba informado que esto iba a pasar, pero yo decidí quedarme en el trabajo hasta tarde. Yo estaba comiendo ayer en Blue Mall con una amiga y a la 2 y 5 empezó a llover. Cayó el primer aguacerazo. Y a la 2 y media le dije, mire, mire, yo me voy. El infierno no me va a agarrar a mí aquí y crucé para mi casa. Y a las 4 de la tarde, con par de paradas que hice en el camino, ya yo estaba arropado en mi cama, leyendo las redes sociales. Yo tenía la información y tomé la decisión. Ah, no, porque tú no trabajas en la tarde, usted es un adulto, usted sabe cómo la ciudad, hable con su jefe. Que el gobierno o el Ministerio de Trabajo, que la ley no le des a facultar al Ministerio de Trabajo. Que no sea sugerir. Pero también, hable con su jefe y dígale. Dígale, jefe, nos vemos ahora. Pues mire, me voy y ya usted sabe cómo se pone la ciudad temprano. Mañana yo resuelvo, me quedo extra si no hay nada adicional. Y hoy va a llover. Pero por favor, ya dejen de comportarse como niños malcriados. Que uno lo lee en las redes a ustedes. Y pareciera que esta es una sociedad de infantes y no de adultos. Ayer se hizo viral el video de una señora que ella decía que la gente no se quiere educar. Ustedes resisten a educarse. Dice ella, yo veo noticias todos los días, yo sabe que va a caer tu etagua. Estoy informada. Y estaba abajo de un aguacero, ella con su paraguas, en la calle, como todo el mundo. Ya lo sabía, si sos responsable de su decisión de andar en el medio. Háganse adultos. Son las 7.21, saliendo de la mañana. Son las 7.24. Hoy tenemos a... ¿Cómo se llama? El tigre de la cerveza aquí. Adán Núñez, que ahora está. Va a venir con la... Vamos a estar degustando cervezas de las que forman parte del portafolio de ofertas que tiene el Drink Fest de Iber Mercados. Ole. Vamos a ir. Bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Bueno, y le van a mandar unos regalos a usted de una vaina. Sí, 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 que me mande, que me mande. Sí, que me mande, que tú necesitas. Yo fui a la noche y compré víveres. Ah, si te queda uno al lado de tu casa. ¿Y tú pudiste pasar por esa calle? ¿Estaba pasable? Estaba bien, estaba pasable. Aparece que el drenaje lo arreglaron. Compré víveres, huevo y salami. Eso es una vaina que tengo que comprar diario. Huevo y salami. Huevo, salami. Huevo y víveres. Sí. Y víveres. Y tengo que ir al súper, sí. Sí, hoy es un día para quedarse en la casa. Sí. Hoy es un día para hacer coro casero. Real. Si usted no vive en Naco, Piantini o Cerrayés. Tengo pelas hoy. Porque los otros ahorita. Estaban feos la gente por ahí, ayer el agua. Y gente sorprendida. Y mira cómo está. Yo veía de que subiendo como noticia. La calle está en Naco llena de agua. Pero cada vez que escupe una vieja se llena de agua en esa calle. Es que eso ya no es noticia. Honestamente, yo hice un trayecto y yo no vi el charco. O sea, subí en toda la noche. Sí, pero una esquina fue lo que tú cogiste. Dos esquinas. De tu casa a Lole. No, no. Ahí no. Yo digo, yo estaba en los jardines. Los jardines, ajá. Ah, no. Esa ruta para llegar a tu casa no se inunde, excepto en la de Filló. Y tú coges la doctor. De Filló, después de la Kennedy. Ahí se hace un charco del diablo. Miren, en el año 1990. En el año 1995, hubo, estoy hablando de hace casi 30 años, hubo una tormenta que afectó la ciudad de Santo Domingo. Y esa tormenta provocó que avenidas como la Luperón, el paso del nivel de la Plaza de la Bandera, que el Malecón, la Independencia, todo lo largo y ancho, desde que tú la coges en el 12, hasta llegar a las inmediaciones de por donde se encuentra Malaquías. Malaquías, 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 Malaquías. La Independencia, luego del Abraham Lincoln, tramos de la 27 de aquella época, muy distinta a lo que es la 27 de ahora. Tramos del quinto centenario, etcétera, sin inundar. Y el tradicional charco, ajoga gente, porque ahí murió una familia. Luego fue eliminado en el gobierno de López Fernández para el año 2000 el paso a desnivel de la 27 con Duarte. No sé si te recuerdas de ese paso a desnivel que había ahí, que se ahogó una familia en el año 89, en el año 88, producto de una inundación. Venían del aeropuerto ellos. Antes de los elevados. Antes de los, estoy hablando de hace 34, 36 años atrás. La capital tiene un histórico de inundaciones que todos lo conocemos. Sabemos las calles de los minas que se inundan, que la Santa Luisa de Marilá bajando después del colegio bajo un golpe de agua por ahí que arratra carro. Sabemos los tramos de las Núñez de Cáceres que se inundan, sobre todo en la Gustavo Mejía Ricard con Núñez de Cáceres. Sabemos que la Luperón es un río, efectivamente. Sabemos, miren, nada de eso es nuevo. Lo único que ha hecho con el tiempo, las construcciones y edificaciones que se han hecho es empeorar el problema. Y ciertamente el Estado no ha previsto soluciones efectivas para paliar estos problemas de forma definitiva a lo largo de los últimos 50 años. No resolvió Balaguer, no resolvió Leónel, no resolvió Hipólito, no resolvió Leónel de Nuevo, no resolvió Danilo, no, y no esperen que esto tampoco lo va a resolver este, porque eso es casi escalar el Everest en silla de rueda, la solución a ese problema. Y empeorará más todavía. Entonces, a mí me sorprende que yo vi un camión, una patana ahogada en el paso a desnivel en el año 1995. En el paso a desnivel que está ahí en la Plaza de la Bandera, esa vainita que la pasa por eso se llena de agua, ahí vi un camión. No sé si ustedes saben lo que es un cabezote. Pero todavía se llena de agua esa vaina. Bueno, un cabezote se metió en ese charco en el 1995 para el mes de agosto. Fue esa tormenta que cayó agua aquí como nunca yo había visto en mi vida. Y se ahogó ahí ese camión. Y el chofer tuvo y el ayudante se tuvieron que salir nadando. Y dejar el camión botado ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todos mis estimados? Yo creo que ya tenemos que darnos, tenemos que hacernos más conscientes de que esto es una ciudad complicada cuando llueve. Mira, pero ciertamente... Y yo creo que aquí la opción de salir para la calle lloviendo es una mala decisión. Pero es que a eso tú le agregas, por ejemplo, todas esas inundaciones y todas esas cuestiones, tiene eso histórico. Sí. Eso historial y precisamente eso, y difícil, bueno, yo no digo que no existan personas que no sepan dónde se inunda las principales vías de aquí. El que conoce la capital sabe las calles que se llenan de agua. Pero tú sabes dónde está el mayor problema, incluso más que las inundaciones, es precisamente la indecencia de la gente que sale a la calle. Exactamente. Los mismos choferes, la gente que va manejando. Porque, por ejemplo, ayer... Ayer hubo tres pleitos a la trompa que yo vi en las redes. Yo lo entendiste. Entonces, ese es el problema. Tres pleitos a la trompa, el tipo del camión y otra vaina. Un delivery y otro tigre. Y dos gentes de aquel lado. Tres pleitos a la trompa grabados andan por ahí. ¿Eh? En el metro. También embrujados. Entonces, es ahí donde entra el mayor problema. Tú sales, por ejemplo, a las calles, por lo carajo, y tú le agregas todos esos elementos a todos estos burros que andan en la calle y eso es una bomba de tiempo. Mira, yo creo... Yo creo... La gente... Fíjate tú que la gente queda muerto en esos eventos, lamentablemente. Pero son gente que han cometido en su... Imprudencias. Imprudencias. Todas las muertes que pasaron en noviembre, excepto los nueve fallecidos que le cayó arriba el muro, esos no. Eso fue una cuestión, un accidente, que no se esperaba que sucediera y sucedió. Pero cuando usted decide meterse en un río, en una cañá, cuando usted quiere hacerse el héroe y cruzar braseando una quebrada que está... Y se lo lleva a la quebrada y usted se ahoga, usted está siendo imprudente, está siendo irresponsable. No le eche la culpa al gobierno, porque el gobierno no le dijo usted métete al agua. Ni a la alcaldesa, ni a Diobatacio, ni a... Ni a... Ni a... Ni al de aquí, ¿cómo se llama? A Vainapeña. Fue usted que decidió, sabiendo que esa vaina, usted no sabe qué tan profunda es, qué corriente lleva, se mete. Pero volvamos al tema del año pasado, cuando en noviembre hablábamos de que... De que aquí hay que señalizar las zonas que se inundan, para que cuando se vaya, cuando esté lloviendo, la gente sepa, porque también ahí vamos a decir, vamos a colaborar. El año pasado yo ponía de referencia lo que uno ve en ciudades como San Juan, Puerto Rico. En San Juan, Puerto Rico, las zonas que se inundan están señalizadas y tienen semáforos de inundación, que son barras que tienen colores y que en la medida que cada color se va cubriendo, amarillo, verde, amarillo, rojo, usted si se mete, es bajo su responsabilidad y se le ahoga el carro, porque usted tiene una referencia de la altura del agua y de lo riesgoso que es meterse en una zona inundada, o en una zona de inundaciones repentinas urbanas. Entonces, coño. Es que mira, oye, ¿qué no se pasa? Yo no sé si eso pueda solucionar algo, pero mira, por ejemplo, el comportamiento de la gente de aquí. Hay un charco de agua, ¿verdad? Peligroso. Y tú ves un carro que se está ahogando ahí, que está quedado. Pero hay una fila esperando que va a... Y tú estás viendo que la barra está jodida ahí. ¿Un carro ahogado? ¿Por ayer se vio eso? Sí, sí, sí. Una fila esperando para meterse también. Señor, y la onza que se quedó ahogada con un saco de gente adentro. Yo dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Estamos adentro la onza? Ay, coño. Qué vaina el diablo. Comerciales, ya venimos a Ritmo de la Mañana, Ritmo 96, punto 5, canal 105. El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.